A esta hora información de último minuto, saludamos al presidente de la república Nicolás Maduro Moros con información de interés, lo escuchamos, directario, adelante, feliz tarde. Bueno, buenas tardes a todo Venezuela, a toda nuestra patria amada hoy, sábado 30 de mayo, se va el mes de mayo. Nos despedimos de este mes de mayo intenso, de intensa resistencia, intensa lucha contra el coronavirus, mes de mayo. No ha sido fácil, aunque mantenemos el control de la pandemia, contra el intervencionismo y la agresión imperialista, la victoria de nuestra fuerza armada, de nuestras fuerzas policiales y de Venezuela contra la escalada y el intento de una incursión mercenaria, terrorista, violenta en Macuto y en Venezuela. Se va el mes de mayo, de resistencia intensa ante la situación de la agresión con el tema de la gasolina por parte del imperialismo. El mes de mayo, sábado, bueno, tengo dos temas importantes que los vamos a tocar en ese orden. El primer tema, la cuarentena, la nueva etapa de la cuarentena. La nueva etapa. La flexibilización. El 5 más 10. Anoten ustedes, el 5 más 10. Primer tema. Tengo invitados e invitadas muy especiales. Está la comisión presidencial contra el coronavirus. Bienvenidos, bienvenidas. Ministros, ministras. Personal médico, misión médica cubana. Están los vicepresidentes de gobierno, la vicepresidenta ejecutiva. Y el segundo tema, la gasolina. El tema de la gasolina. La normalización en el abastecimiento de gasolina a partir del lunes. Y los precios de arranque del nuevo esquema de cobro de la gasolina. Los precios de arranque. Dos temas, pues. Tiene tiempo para avisarle a la vecina, al primo, a la hermana, al tío, a la esposa. Sintoniza a Maduro, que va a hacer grandes anuncios. Vamos a conectar. Pido a Dios, por ser tan importantes estos dos temas, pido a Dios su luz, su sabiduría, su inteligencia superior. Para poder transmitirle correctamente las decisiones que ha tomado el gobierno bolivariano. En función de estos dos temas. El primer tema tiene que ver con la cuarentena como modo de defensa de la salud del pueblo. Con su permiso. La cuarentena, las medidas de protección. Todo lo que tiene que ver con la atención médica pronta, de calidad, a aquellas personas enfermas del coronavirus. Todo lo que tiene que ver con la visita casa por casa. Todo eso lo hemos probado y es muy efectivo. Yo siempre le digo al equipo de la comisión presidencial del COVID-19, siempre le insisto. No relajemos. No bajemos la guardia. Mantengamos la visita a los hogares. Mantengamos la visita casa por casa. Es fundamental. Mantengamos la visita a los hospitales sentinela, a los CDI. Que estén bien equipados. Que no tengan problemas. Bueno, todo el trabajo que hemos hecho en las cuatro líneas que definimos. Las cuatro líneas que hemos cumplido. Y que ha permitido tener un altísimo nivel de control del coronavirus en Venezuela. Cuando se ha trasladado la... El epicentro de la pandemia mundial hacia América Latina, particularmente hacia Suramérica. Cuando Brasil rompe récord de casos de coronavirus infectado. Y pasa a ser segundo en el mundo. Cuando Brasil rompe récord de casos de fallecidos. Cuando Brasil entra en caos total aquí en nuestra frontera sur. Cuando Colombia, Perú, Chile marcan la pauta del crecimiento exponencial. ¿Verdad? Y la Organización Mundial de la Salud dice, cuidado Latinoamérica. A alerta Suramérica. Y declara que comienza a convertirse en el epicentro mundial. Tenemos los dos epicentros aquí. Estados Unidos y Norteamérica. Que ha pasado de los 104 mil fallecidos. Que ha pasado de un millón 700 mil casos de infectados. Y que no para. No para. Y el caso de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Que están aquí en nuestro entorno geográfico. En nuestro entorno poblacional. Hemos tenido un mes de mayo complejo. Porque los casos importados se dispararon. Los casos de Colombia. Yo estuve viendo un reporte de un país de Asia. No voy a decir su nombre. Muy amigo nuestro. Que tiene 44 días sin casos. Vietnam. 44 días. Pero ellos cuentan que han tenido un número de casos. De gente que vino del exterior. Porque son casos producidos en el exterior. Y ustedes han visto. Como prácticamente se ha convertido. Casi el 80% de los casos. Desde el 15 de mayo. Hasta este día. 15 días. Casi el 80% Son casos de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Chile. Casi el 80%. O sea, son casos extranjeros. Son casos producidos, provocados, contagiados fuera del país. Esto es importante. Porque nosotros llevamos lo que es el seguimiento. De algo fundamental. La transmisión comunitaria. Transmisión comunitaria. Y en la transmisión comunitaria podemos decir. Que hay un altísimo nivel de control. Y tenemos prácticamente el 85% del territorio nacional sin casos importantes de coronavirus o sin casos de coronavirus. Hoy por hoy, 85%. Tenemos algunos focos detectados. El foco más grave en el estado Zulia. En este momento. El foco del mercado de las pulgas. Del mercado de Mara. El foco de Maracaibo, San Francisco. Del municipio de Mara. Del municipio de La Guajira. Del municipio de Semprún. Es un foco preocupante. Ya hemos tomado las medidas. De decretar el toque de queda. De la máxima restricción. Para atender ese foco. Todo esto es importante. Porque yo podría decir. El país está preparado para entrar en una nueva fase. Y así lo declaro. Venezuela está preparada. Para entrar en una nueva fase. De nueva normalidad relativa. Con un plan organizado. Con un plan disciplinado. Con un plan consciente. Para un proceso de flexibilización. Que beneficie a la familia. A la sociedad. Y a la economía. En ese orden. A la familia. A la sociedad. Y a la economía. Estamos preparados. Ahora esto no está exento. De que tengamos regiones. Con problemas. ¿Dónde están los problemas hoy? Hoy. Al 30 de mayo. A esta hora. Mercado de las pulgas. Maracaibo. En la frontera del Tach. Municipio fronterizo. En la frontera de Apure. Municipio fronterizo. Y en el Amazonas. Municipio fronterizo. Y en el Estado Bolívar. En la frontera de Santelena y Guairem. Zulia. En estos municipios que he hablado. El Táchira. Los municipios fronterizos. Apure. Y Bolívar. Ahí está. El centro fundamental. Hoy por hoy. De las amenazas más grandes. Que Venezuela tiene. Para. La multiplicación de esta pandemia. Por ejemplo. El contagio. La infección. Del municipio. Del. Famoso. Mercado de las pulgas. Viene de Colombia. Es lo que se llama. El corredor guayú. Corredor comercial. Económico guayú. Que toca varios mercados. El mercado de Mara. El mercado de las pulgas. Donde se mueven nuestros hermanos guayú. Mis queridos hermanos guayú. Soy indio brazo duro. Hijo de Guaycaipuro. Le envío mi saludo. A mis hermanos guayú. Ese es el corredor guayú. Histórico. De años. Años. Y años de existencia. Así que el mercado de las pulgas. Además tengo que decirle. Que nuestro equipo. Científico. Y médico. Ha iniciado una investigación. Del tipo. De genoma. Del coronavirus. Que está atacando en el surio. Porque sus primeros resultados. Son muy agresivos. En cuatro días. Mataron a dos pacientes. Y han lanzado la gravedad. Otro grupo de pacientes. Es muy contagiante. Y muy agresivo. El coronavirus. Que hemos detectado en el surio. Atención mis hermanos y hermanas. El surio. A cuidarse. Vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Es muy agresivo. Por eso hemos tomado medidas extraordinarias. Para reforzar. Para reforzar el hospital Sentinela. Para reforzar los CDI. Para reforzar la visita a casa por casa. Para reforzar las medidas de seguridad. De seguridad. Aseguramiento de la población. El tapabocas. El gorrito. Los lentes. Los guantes. El aseo permanente. Para reforzar las medidas de seguridad en los mercados. Las medidas de desinfección en mercados y calles. Y sitios de acceso público. Ahí tiene todo nuestro apoyo. El gobernador. Este joven líder. Zuliano. El compañero Omar Prieto. Y todos los alcaldes. Alcaldesa. El alcalde de Maracay. Boguili Casanova. Todos. Todos. Tienen nuestro apoyo. Permanente. La coordinación permanente. Allí. Fíjense ustedes. Para muestra un botón. Los reportes del día de hoy. 49 casos son importados. 22 vienen de Colombia. 12 por el Táchira. 10 por el Zulia. De igual manera 20 de Brasil. Procedentes del Estado Bolívar. 2 de Surinam. Provenientes de Nueva Esparta. 1 de Ecuador que ingresó por el Zulia. Y 4 de contactos extranjeros. Quiere decir que tenemos 49 casos importados. Pero tenemos hoy, fíjense ustedes, 40 casos de transmisión comunitaria. Es uno de los números más altos que hemos tenido antes. 40 casos de transmisión comunitaria. Aquí los tenemos. De estos casos de transmisión comunitaria. La gran mayoría proviene del foco del mercado de las pulgas. En el Zulia. 32 casos de estos 40. Única y exclusivamente del mercado de las pulgas. Lo cual se suma a los ya casos detectados. Ya de este foco. Que venimos trabajando para atenderlo. Para que haga el menor daño. Y para que no se expanda. En fuerza de contagio. Al pueblo de Maracaibo. Atención Maracaibo. Atención. Aquí están todos los casos. Mujer de 26 años. Natural del Zulia. De la cañada de Urdaneta. De la concepción asintomática. Mujer de 19 años. Hombre de 74 años. Hombre de 38 años. Mujer de 32 años. Y así va. 32 casos. 32 casos. De compatriotas trabajadores. Y para completar estos 40 casos de transmisión comunitaria. Tenemos 8 casos. 8 casos. Una mujer de 43 años. Natural del Estado Bolívar. Trabajadora de Corpolep. El segundo caso. Una mujer de 26 años. De Cuba. De los Valles del Tui. Atención los Valles del Tui. Compañeros, compañeras. Todo el mundo mosca. Los Valles del Tui. Gobernador Héctor Rodríguez. Alcaldes, alcaldesa. Poder Popular. Tercer caso. Es una mujer de 57 años. De La Vega. Parroquia La Vega. Atención. La Vega viene sonando. Atención Caracas. Darío Vivas. ¿Dónde está? Érica Faría. ¿Dónde está? Hay que irse a La Vega. La Vega viene sonando. Con casos de contagio. Poquitos casos, pero está sonando La Vega. Atención. El cuarto caso. Mujer de 37 años. Natural de Caracas. Caricuado. Otra vez Caricuado. Aparece un caso una semana. Otro caso otra semana. Tenemos que llegar a cero. Cero casos. Quinto caso. Mujer de 30 años. San Antonio del Táchira. Se contagió porque su esposo dio positivo. Trabaja en el terminal de San Antonio, el esposo. Sexto caso. Niño de 8 años. De la misma familia. San Antonio del Táchira. Hijo de este señor que trabaja en el terminal de San Antonio. Síntimo caso. Niño de 5 años. San Antonio del Táchira. Hijo del mismo señor y de la misma señora. Un foquito familiar que hay que atenderlo. Todos están, todos estos casos que les he dicho están debidamente hospitalizados, debidamente atendidos. Y una mujer de 35 años, apureña, llanera, llanera, del municipio Pedro Camejo. Trabajadora, obrera, del servicio de salud. También está atendida debidamente. Esto hay que decirlo porque hoy hablábamos con una persona, nos mandó un mensaje, ¿verdad Silvia? Una persona, una venezolana que vive en Chile. Nos decía, me quedé atrapada aquí en Chile. No hay vuelos para ningún lado, no puedo salir. Esto es acá terrorífico. Hay que ver cómo se siente el terror, nos decía. El terror de estar rodeado por el coronavirus. Y de no saber por dónde te sale el coronavirus. Y además, dice, no puedo ir a hacerme con toda la familia, está con la familia. La prueba, porque la prueba molecular, cuesta en Chile 200 dólares. Oído pues, para que todo el mundo tome conciencia. Nosotros lo que hacemos es un esfuerzo inmenso por proteger a nuestro pueblo. Pero a veces hay mucha gente que no tiene conciencia de los derechos que tiene en su patria. Y solo se da cuenta cuando se va a sufrir al extranjero. 200 dólares para hacerte tu prueba molecular. La prueba esa del hisopo, que te lo meten por la nariz y te lo meten por la boca. Esa es la prueba molecular, que es la que es casi infalible. Prácticamente infalible. Y la prueba rápida, que es la prueba que hacen con la sangre del dedo. 60 dólares. Una palabrota, ¿verdad? Se podría decir. A Piñera desde aquí. Aplausos para Piñera, pues. Y para el pinochetismo que privatizó la salud y todos los servicios sociales del pueblo de Chile. Lo pongo como referencia, porque hablamos con esta venezolana, amiga nuestra, y nos decía, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque ustedes no saben las ganas que tengo de estar allá en Venezuela. Porque allá entre todos nos solidarizamos, nos entreayudamos, nos apoyamos, nos acompañamos. Aquí en Venezuela todas las pruebas, todas, todas. Llevamos cerca de un millón de pruebas. Tienes ahí la gráfica, Jorge Rodríguez. ¿Cuántas pruebas hemos llegado el día de hoy? La gráfica. Todas las pruebas. Rápidas. O moleculares en Venezuela. Todas. Todas. Absolutamente gratuitas. Absolutamente gratuitas. Aquí tengo el número de pruebas. En Venezuela se han hecho 970.394 pruebas. Esto quiere decir una inversión de más de 200 millones de dólares, ¿verdad, doña vicepresidenta? Absolutamente gratuitas. A toda la población. No importa que usted sea un empresario de Alcurnia. No importa que usted sea un campesino, una campesina, un pescador, una pescadora, un estudiante, un obrero, una obrera, un médico, un policía, un oficial, un soldado. Absolutamente gratuito. Y es la clave, fíjense ustedes, que yo ordené, primera línea, pruebas masivas. Pruebas masivas. Ahorita le di la orden de conseguir 10 millones de pruebas, para hacer 10 millones de pruebas en los próximos meses, próximo mes de junio, julio. Es la clave, testear, como dicen por allá, testear, probar a todo venezolano y estar preparado. Estuve viendo la televisión boliviana, Bolivia TV, que se ve en el cable que yo tengo. Bolivia TV, entre otras televisoras. Veo CNN en inglés y varias televisoras internacionales. Quisieron hacerle un daño a Venezuela, quitándole DirecTV por orden del gobierno de Estados Unidos. Y más bien nos han hecho un bien, porque ahora las cableras venezolanas se van a desarrollar y desplegar. Y el pueblo venezolano descubrió que es el TDA. Y el pueblo venezolano está redescubriendo cosas nuevas. Bye bye, DirecTV. Lejo contigo. Ahora vamos a tener nuevos, más sofisticados y mejores sistemas. De televisión digital, de televisión por cable. Valga el comentario. Estaba viendo en Bolivia TV. En Bolivia TV. Desesperados los médicos. En el Beni. En Santa Cruz. En Tarija. En La Paz. Desesperado el pueblo en la calle. No tienen pruebas para hacer. No tienen pruebas. Llega gente con síntomas a los hospitales. Y no tienen pruebas para hacerle. Y las pocas pruebas que han hecho. La gente está en los hospitales y no tienen tratamiento. En Bolivia. El gobierno de facto. Sacaron a Evo Morales. Y ahí se puede aplicar en Bolivia. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. También se puede aplicar esta máxima. Conciencia Venezuela. Conciencia Latinoamérica. Conciencia Patria Humana. Conciencia. Conciencia. Primera línea. Pues la primera línea la hemos cumplido. Hacer miles de miles de pruebas. Y eso es lo que nos ha permitido. Sobre todo. En las últimas semanas. Ya vamos llegando a un millón de pruebas. Vamos rumbo a dos millones de pruebas. Estamos preparando. Todo el arsenal. Como le gusta decir. A el ministro Jorge Rodríguez. El arsenal. De pruebas diagnósticas. Para avanzar a 10 millones de pruebas. Una meta. Tenemos que cumplirla. Con la ayuda de China. De Rusia. De Vietnam. Con la ayuda del mundo. De la Organización Mundial de la Salud. Con la ayuda de Alemania. Quiero agradecer a Alemania. El gobierno de Alemania. Por la ayuda que nos ha dado. Que llegó ayer. 20 toneladas de ayuda sanitaria. Al gobierno de Alemania. Con lo cual hemos tenido contradicciones y problemas. Pero. El gobierno de Alemania. Ha ayudado al pueblo de Venezuela. Y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Recibió ayer. Las donaciones del gobierno de Alemania. Quiero agradecerlo. Ahí están. Directo de Alemania. Coordinado por la Organización Mundial de la Salud. Coordinado por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Alemania. Gracias. ¿Cómo se dice gracias en Alemania? En alemán. Dan que sea. Dan que sea. Dan que sea. Néstor Reverol estudió en Alemania. Habla alemán perfecto. Bueno. Primera línea. Avanzado. Nueva meta. 10 millones de pruebas. Segunda línea. La encuesta del sistema patria. Ir a la búsqueda. De los síntomas. De los casos probables. Visita casa por casa. Quiero decirle. Nosotros empezamos con 16 mil equipos de visita casa por casa. Quiero que volvamos a 16 mil equipos. Visita casa por casa. Pero yo quiero que. Por favor. Lo pido. Por el amor a Dios y a la Virgen. Vamos a convertir la visita casa por casa en un hecho comunicacional. En un hecho cultural. En un hecho cultural. En un hecho de los valores que tiene Venezuela. Todos los días. Todos los días el imperialismo. Y la oposición guaidocista. Todos los días. Se la pasan mal hablando de nuestros médicos y del sistema de salud de Venezuela. Todos los días aquí en el mundo. Por favor Jorge Rodríguez. Compañero. Ministro de salud. Uno de los elementos centrales de nuestro trabajo. Es que el pueblo lo sepa. Lo vea. Lo capte. Lo abrace. He visto muy buenos reportajes. De venezolanas de televisión. Extraordinarios. Pero son intermitentes. Salen un día sí. Y el otro no. Todos los días. A toda hora. He visto muy buenos reportajes de Telesur. Pidámonos a las televisoras privadas. Benevisión. Globovisión. Televen. Que vayan a hacer reportajes. Del sacrificio de los médicos y médicas. De las visitas casa por casa. ¿Verdad? Segunda línea. Mantenerla. Ampliarla. La tercera línea. Es los tratamientos médicos. Es muy importante los tratamientos médicos. Sobre eso ha habido un debate. Aquí está la ministra de Ciencia y Tecnología. Acuciosa con el Consejo Científico Nacional. Estudiando todos los tratamientos que hay en el mundo. Hoy Rusia anunció que tiene un tratamiento especial contra el COVID-19. Y ya estamos comunicados con ellos para conocer bien los detalles. El ministro de Salud ha estado encima de los tratamientos de cada caso. Impresionante. El tratamiento tiene que ser adaptado a la persona. Al cuadro clínico de la persona. A la evolución de la enfermedad. Y tenemos una batería garantizada de medicinas para todos los tratamientos combinados que necesiten todos los pacientes de Venezuela. Así lo he garantizado y así lo garantizo. Todas las medicinas que hemos adquirido en el mundo. Que hemos recibido de China. De Cuba. De Rusia. Y ahora de la secretaria Merkel de Alemania. Gracias. Señora Merkel. Muchas gracias. La cuarta línea es hospitales sentinelas. Centro de diagnóstico integral y clínicas privadas coordinadas. ¿Verdad? Esa es la cuarta línea. Bueno, ahí hemos trabajado intensamente. Dí la orden hace seis semanas de que todos los casos se hospitalizaran. Ese es otro tema que nos decía la amiga desde Chile. Tú vas, pagas 200 dólares. Y si te sale positivo, para ingresar a la clínica necesitas 22 mil dólares para el tratamiento básico de coronavirus. Y si te sale positivo, para que ustedes vean que en medio de una guerra económica, sanciones, Venezuela garantiza los tratamientos absolutamente gratuitos de la más alta calidad científica mundial para todos los venezolanos y venezolanas. Aprendamos a valorar lo que tenemos y a mejorar lo que tenemos. En Chile, si usted sale positivo, tiene dos opciones. O desembolsa 22 mil dólares para el tratamiento básico. Y si se complicara, eso pudiera llegar a 60, 80 mil dólares. O se va para su casa. Por eso es que se multiplican los casos. Se van para su casa y en la casa, sin querer queriendo, contaminan a la esposa, al hijo, a la abuela, al tío, al vecino y al vecino al vecino. Y así se va creando lo que Piñera se ha negado a entender las cadenas de contagios que han llevado Chile a ser el país número 12 del mundo en contagios. Todo esto hay que evaluarlo. Todo esto hay que evaluarlo. Es muy importante. Estamos 11 semanas. El lunes empieza la semana número 12 de la cuarentena. Nosotros empezamos temprano, de manera audaz, empezamos temprano y tuvimos resultados tempranos. Yo no sé si tienes la curva ahí, Jorge. Si no hubiéramos tomado esta decisión de una cuarentena radical, miles de miles de casos estuviéramos contaminados, contagiados. Y tuviéramos el dolor total de no sé cuántas centenas de muertos, de fallecidos. Si no hubiéramos nosotros actuado a tiempo, y digo más, si no hubiéramos contado con el apoyo, el respaldo, la comprensión de ustedes, queridas ciudadanas, queridos ciudadanos, compatriotas, venezolanos y venezolanas. Y aquellos hombres y mujeres del mundo que viven entre nosotros. Esto hubiera sido imposible si no es porque Venezuela entera acata las decisiones del gobierno bolivariano y nos unimos como uno solo. En la familia, en la comunidad, en la empresa, nos unimos. Por tantos pasos hemos dado. Desde hace semanas venimos planificando. Modelos de flexibilización. Lo primero que ensayamos y ha sido exitoso es el modelo de flexibilización de sábado y domingo. Para permitirle a los adultos mayores salir a la calle a pasear. En horario de 8 a 12, ¿verdad, Aristóbulo? De 8 a 12, sábado y domingo. Y eso se cumple. Sábado y domingo, ¿verdad, Agrúbal? Tú sales, piñate. Les toca salir a esa hora. Cabe sábado por Aristóbulo. ¿Verdad? Y en la tarde, sábado y domingo, de 2 a 6 de la tarde. Los niños y niñas. Ahorita cuando venía al Palacio Miraflores, nos vinimos por Los Ilustres, ¿verdad, Silvia? Paseamos Los Ilustres. Había niños, niñas con bicicletas por allí. En Sabana Grande. En Sabana Grande había mucha gente en un bodegón. ¿Qué es un bodegón? Había mucha gente, decía, bodegón. Y había mucha gente en la puerta, haciendo cola para comprar. ¿Qué será un bodegón? Tengo que averiguar qué será eso. Había mucha gente en Plaza Venezuela, en Los Caobos. Bueno, no tanta gente como un día normal, pero sí había niños, niñas allí paseando. Todos con su tapabocas, todos con su protección. Ese fue el primer ensayo que hicimos hace 5 semanas, vicepresidenta. Y salió bien. Fue organizado, fue disciplinado, fue consciente. Y lo hicimos entre todas y todos. La desescalada, la flexibilización de la cuarentena no puede ser a lo loco. No puede ser que un día todos salen para la calle, como ha pasado en Estados Unidos y en otros lugares de Europa. Todo el mundo a un bar, todo el mundo a beber, todo el mundo a celebrar, todo el mundo a loquear. Psicológicamente, dicen los expertos, bueno, que después de tantos días de sacrificio, la gente tiende como a una liberación. ¿Cómo, a volverse loco, pues? La hora loca de la fiesta. ¿Ustedes han vivido la hora loca? Cuando dice, llegó la hora y sale escalona, bueno. A dar vueltica. A bailar la conga. A bailar el trencito. No, no es la hora loca. La flexibilización es una consecuencia del avance en el control de la pandemia. Y es una necesidad para la vida familiar, para la vida social y para reactivar importantes sectores económicos. Eso es lo importante. Vamos a aplicar el modelo venezolano, el 5 más 10, 5 días de flexibilización organizada, disciplinada y 10 días de cuarentena con sectores permitidos en su funcionamiento. 5 días que arrancan el lunes que viene. Lunes, primero de junio, arranca la flexibilización en Venezuela. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Flexibilización. Ya vamos a explicar las franjas horarias, los sectores. Si hay algún sector que no está incluido, bueno, inmediatamente hay que convocarlo. Vamos a la primera franja de 5 más 10. 5 días intensos de flexibilización. Cuidando todo, sobre todo el transporte colectivo. Hay que cuidar los transportes masivos, el metro, los trenes, los autobuses. Cuidar allí, porque allí es el lugar, si usted no guarda el distanciamiento social, no se pone el tapabocas obligatorio. Si el chofer del autobús, mi cariño, o servir de factor para contagiar a sus pasajeros. Ya hemos venido probando la flexibilización en el sector de transporte, en varias partes del país. Y ha salido bien. Puedo decirlo, ha salido bien. Es una nueva normalidad relativa y vigilada. Apréndanse ese concepto. Una nueva normalidad relativa y vigilada. Que arranca el próximo lunes. Luego vendrán 10 días, el 5 más 10. Luego vendrán 10 días de cuarentena donde nos recogemos. Se siguen permitiendo las actividades fundamentales de alimentación, de salud. Y luego vuelven 5 más 10. Así hasta que logremos una segunda fase. Una segunda fase de flexibilizaciones organizadas, disciplinadas, conscientes. Que tengan como objetivo proteger las familias. Que protejan las familias. Que protejan la comunidad. Y que garanticen que Venezuela siga avanzando. Siga avanzando en el control de esta pandemia mundial. Que ha llegado por ahora para quedarse. Por ahora. Hay noticias que surgen de vacunas para diciembre. Hay noticias que surgen en el mundo de curas, de medicina. Poco a poco. Poco a poco. Yo prefiero no ilusionarme. Falsamente. Prefiero tener los pies sobre la tierra. Y que juntos vayamos cuidándonos. La mejor vacuna es la cuarentena. Es cuidarse. Es la mejor vacuna. La mejor medicina para curarse es no enfermarse. De la pandemia y del coronavirus. Bueno, yo quisiera que la vicepresidenta. Que ha dirigido esta comisión junto a la comisión. Le puede explicar elementos básicos. De lo que va a ser el 5 más 10. Los sectores que se flexibilizan. Y mañana domingo. Va a haber una larga jornada. Intensa jornada de información. Para responder preguntas. Para aclararle a nuestro pueblo. Del 5 más 10. Que arranca el lunes primero de junio. Señora vicepresidenta. Muchísimas gracias presidente. Si me permite retirar la mascarilla. En efecto. Bueno, Venezuela está dando su primer paso. En esta normalidad relativa y vigilada. Tal como usted lo ha informado. Se incorporan en esta etapa. Nueve sectores. De distintas fases de la vida económica nacional. En distintas franjas horarias. Hemos diseñado distintas franjas horarias. Justamente para evitar embotellamientos. O para evitar aglomeraciones. Que en esta etapa de control y prevención del COVID-19. Es una, prácticamente una de las primeras reglas. Para evitar cadenas de contagio. Bueno, presidente. Usted ciertamente ha adoptado la fórmula del 5 más 10. Es 5 días de trabajo en estos sectores que se están incorporando. Y 10 días inmediatamente de cuarentena. Esto está basado en estudios científicos que tienen que ver con las fases de incubación de esta enfermedad. Y que nos permite también a la comisión presidencial. Tal como usted lo ha indicado. Le permite hacer seguimiento del impacto de estas nuevas medidas. Paso a señalar que sectores se están incorporando. El primero de ellos, presidente. El sector, las agencias bancarias. Que se incorporan en un horario desde 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y se irá organizando la asistencia a las agencias bancarias. Por el terminal de cédula de las personas. Hay un día, el día viernes, que será dedicado exclusivamente para la atención de las personas jurídicas. El segundo de estos... ¿Qué es una persona jurídica? Una persona... Es una empresa. Es una sociedad comercial. Ah, bueno. Que tiene personalidad jurídica. Correcto. Correcto. Luego, el segundo sector son los consultorios médicos y odontológicos. Que se incorporan muy temprano a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego, en las próximas horas, se explicarán cómo estarán funcionando estos consultorios médicos en los distintos días de lunes a viernes. El tercer sector, tal como usted lo había anunciado, es el sector de la construcción. Muy importante para que no se detenga una de nuestras principales misiones. En la Gran Misión Vivienda Venezuela y todo el sector constructivo de Venezuela. Es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El cuarto sector son las ferreterías, presidente. Que van a tener un horario especial de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Justamente para servir de apoyo al sector de la construcción. Luego, tenemos a las peluquerías en una franja horaria de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En esta misma franja horaria, se activa la industria textil y de calzado. Se activa igualmente la industria de materia prima, química para la agroindustria, para el aseo personal, para los productos de higiene del hogar. Luego, en un octavo sector, presidente, están los talleres mecánicos, la venta de partes y autopartes. Que estarán comprendidos en la franja horaria de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y finalmente, se incorpora también los servicios personalizados de refrigeración, de plomería. Que van a tener un horario, una franja entre 9 de la mañana y 2 de la tarde. Todos estos sectores se acompañan de un sector que ya está activo. Que es el sector transporte, que va a trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí, presidente, nosotros hemos elaborado también lo que se llama un semáforo. El semáforo le indica a la población cuáles son los sitios donde sus medidas de prevención no se pueden abandonar bajo ningún concepto. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. No podemos salir de la casa sin tener nuestro trapabocas para evitar cualquier posibilidad de contagio. La segunda gran medida, que tampoco podemos renunciar a ella, es el espaciamiento físico de por lo menos metro y medio entre una persona y otra. El transporte público, tal como usted lo señaló, es un espacio de alto riesgo de contagio. Porque, bueno, suele concentrar personas sin el espaciamiento físico. Es muy importante y eso se le va a explicar al ministro de Transporte a este sector. Le va a explicar las medidas extraordinarias que se deben tomar. Pero el principal factor aquí es la persona, que sabe que debe respetar todas estas medidas, sabe que además debe tener las medidas propias de higiene personal, de uso de la mascarilla, de lavarse las manos. Son todas medidas que acompañan esta flexibilización que usted está autorizando, pero que también, presidente, debe tener una conjunción en todos los sectores que se están incorporando. Por ejemplo, en todos estos establecimientos debe haber posibilidad de toma de la temperatura cuando el trabajador llega al establecimiento. Debe tener también el uso del alcohol. Es decir, todas las medidas tienen que acompañarse. Los sectores económicos, la población y la comisión, vigilando que esta fórmula del 5 más 10 pueda respetarse. Y bueno, veremos los resultados en el curso de los días. Correcto, el 5 más 10. Vamos a explicarlo con detalle. El transcurso de la noche de hoy, mañana, todo el día, el lunes, primero de junio, arranca en Venezuela el 5 más 10. 5 días de flexibilización dinámica y 10 días de cuarentena, adaptada a las circunstancias. Y iremos perfeccionando, ya la vicepresidenta ha hablado, entraría el sector construcción, la industria textil y de calzado, la industria de materias primas y químicas, las ferreterías y ventas electrónicas, los talleres autopartes, todo lo que es consulta médica, los bancos del país a trabajar, el transporte público, ya todo el transporte público del país, entre otros sectores. Quedan exceptuados de estas medidas de flexibilización los municipios fronterizos con Colombia y Brasil, ya se explicará, y el municipio Maracaibo y San Francisco del Estado Zulio. No va a haber flexibilización, no va a haber flexibilización, y pido el apoyo total de la comunidad, del Zulio, de los municipios fronterizos del Tachia, Apure, Amazonas y Bolívar. Todo el apoyo, y del pueblo de, y toda la población, toda la ciudadanía de Maracaibo y de San Francisco. Hay un foco allí, podemos controlarlo a tiempo, a tiempo allí. Seguirá funcionando lo que ustedes saben, los servicios de alimentación, los servicios farmacéuticos, los servicios de salud, servicio de transporte público básico, fundamental, con las protecciones de vida, para que todo nuestro pueblo tenga su participación. Ahora, esto es muy importante, la Comisión Presidencial ha trabajado intensamente en todas estas medidas. Entramos en la primera fase de flexibilización dinámica, con el 5 más 10, que es el modelo venezolano para esta segunda fase. No es que se acabó la cuarentena, la cuarentena continúa con las flexibilizaciones organizadas, disciplinadas, conscientes, que hoy hemos anunciado y que se van a explicar en el transcurso del día de mañana, domingo 31 de mayo. Bueno, paso al segundo punto. ¿Qué habría todavía el primer punto? Bueno, tiene la palabra, ¿quién va a explicar eso? Carlos Alvarado, vamos a completar el punto 1. Está pendiente el punto 2 de la agenda de hoy. Gobierno de calle, gobierno activo, gobierno del pueblo, gasolina, punto 2. Vamos a seguir completando el punto 1. Sí, gracias, presidente. Solamente agregar la importancia que nuestros adultos y adultas mayores, mayores de 65 años, y aquellas personas con alguna enfermedad crónica que comprometa su inmunidad, deben permanecer en cuarentena. Ese es uno de los elementos también importantes que hemos considerado en la comisión y que creo que es importante que usted anuncie. Muy importante, hay que explicarlo bien. Gracias, doctor Carlos Alvarado, ministro del Pueblo Popular para la Salud y rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Quiero agradecer una vez más a los estudiantes de último y penúltimo año de medicina de Venezuela que están en los hospitales, en los CDI y en la visita casa por casa, con sus conocimientos, con su pasión, con su amor, haciendo las pruebas moleculares, haciendo las pruebas rápidas, haciendo los tratamientos. Muchachos y muchachas han llenado de energía positiva toda esta jornada contra el COVID-19. Y también a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a los enfermeros, a los virólogos, a los infectólogos, a los bacteriólogos, a todos los especialistas, al Instituto Nacional de Higiene, Dios santo, los héroes anónimos de esta batalla, a todos los trabajadores del sistema de salud pública, a todos los trabajadores y trabajadoras de las clínicas privadas, a todos un abrazo y un aplauso del pueblo de Venezuela por la calidad humana, moral, profesional, científica de las atenciones que le han dado a nuestro pueblo en esta batalla del coronavirus. Yo siempre lo digo, coronavirus no es mamadera de gallo, no es mamadera de gallo, es muy serio, y lo hemos asumido como tal, con mucha seriedad, trabajo diario. Bueno, en estos, ¿cuántos días llevamos, Jorge Rodríguez, Comisión Presidencial? Vamos por 11 semanas, finalizando 11 semanas. Y hoy hemos llegado al día 76, el día 76, fue el día que nos fijamos para una flexibilización. El primer día, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar 76 días unidos, en paz, disciplinados? ¿Quién iba a pensar, Silvia? Y aquí está mi esposa, la primera combatiente de Venezuela, la doctora Silvia Flores de Maduro. Silita la bonita, la conocen en el llano. Silita. ¿Quién iba a pensar? 11 semanas, 76 días. Se dan cuenta que cuando nos proponemos grandes metas, grandes esfuerzos, somos capaces de todo, somos capaces de todo, somos Venezuela, somos Venezuela, con una raíz histórica especial, para grandes proezas, para esfuerzo heroico. Le doy las gracias a toda la familia venezolana, y a continuar, a continuar la batalla de la pandemia. Nosotros a seguir coordinando, a garantizar todas las pruebas, a garantizar todo el equipamiento, a garantizar todos los medicamentos, los cuidados, las visitas casa por casa. Este es el método, es nuestro método, lo construimos nosotros, y vamos a continuar en esta batalla. Bueno, pasamos al segundo punto. Ha aprobado, segundo punto, el tema de la gasolina. Bueno, el tema de la gasolina, saben ustedes, que ha sido un tema difícil, que coincidió con el tema de la pandemia, en esta etapa tan, tan compleja. Así fue calculado, por los enemigos de Venezuela, por el imperialismo. Ellos calcularon que entre el mes de marzo y abril, Venezuela se quedaba sin gasolina. Porque nos quedábamos sin repuestos, sin aditivos, para la producción nacional de gasolina. Luego de más de un año, apretando a todas las empresas en el mundo, para que no llegaran repuestos, aditivos, nada. Y que nos quedábamos sin la gasolina importada, que nosotros garantizamos para complementar el consumo nacional. No es un día, no son dos días, ya son meses, años, de presiones indebidas, criminales, extravagantes, ilegales, de un imperio que pretende dominar el mundo, apoderarse de las riquezas del mundo, gobernar el mundo, de un imperio que se cree dueño del mundo, no lo es, ni lo va a ser. De un imperio que ha conseguido a un grupo de lacayos, vendepatria, como cómplices dentro de Venezuela, para hacerle daño al país y arrodillar al pueblo de Venezuela, a sus designios, a sus dictámenes. A buena resistencia, a buen ejemplo ha dado el pueblo de Venezuela con su conciencia y su dignidad, durante todos estos años, sobre todo en los últimos tres años, desde la última guarimba, a buen ejemplo ha dado el pueblo. Resistimos cuatro meses, 120 días, una guarimba financiada desde Washington, para llevar a Venezuela a una guerra civil, y ahí estuvimos, unidos, en unión cívico-militar, profunda, popular, y respondimos con nuestra carta. ¿Cuál fue nuestra carta? La carta, la carta ganadora, la carta magna, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Constituyente! Y con la constituyente tomamos la contraofensiva, la iniciativa estratégica. Y transitamos ese año 2017. Y ganamos con voto las gobernaciones del país, pelo a pelo, pues. Fue la última contienda electoral que el G4 y la MUC y todos ellos se atrevieron a ir, y le metimos una pela, pero con votos. Democráticamente, civilizadamente. Les respondimos a la guarimba con votos. Y luego les ganamos el 90% de las alcaldías del país. Y cuando se vieron perdidos y derrotados, el Imperio Norteamericano decidió que no iban a participar en la contienda electoral para la presidencia de la República. ¿Ustedes saben por qué? Porque no nos ganaban las elecciones. Porque todas las encuestas, incluyendo las encuestas privadas, los focus groups, los big data de Estados Unidos y de la derecha venezolana, les daban que en esas elecciones ganábamos las fuerzas bolivarianas, las fuerzas revolucionarias. Ya le habíamos dado, bueno, una elección en la constituyente, con más de 8 millones de venezolanos que fueron a votar. Ya le habíamos dado una elección, ganando 19 gobernaciones de 23 gobernaciones. Ya le habíamos dado una elección, ganando el 90%, 307 alcaldías del país de 335. Y estábamos preparados, moralizados, dispuestos, con nuestro plan de la patria de 2025. Y buena parte de la oposición acató la orden del Departamento de Estado y se retiraron. Calculando, preparar una jugada para tratar de desconocer la legitimidad de las instituciones, para tratar de dividir a Venezuela y darle un zarpazo y tomar por la fuerza el poder político en el país. Hago este resumen porque es importante. Desde la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, se ha puesto en marcha una política supremacista, violenta, agresiva, de sanciones, ilegales, coercitivas, de agresión contra la economía del país, de agresión contra la industria petrolera. Tengo aquí un pequeño recuento. Tengo aquí un pequeño recuento que quisiera compartir con ustedes, si el equipo técnico me lo permite. ¿Qué dice el equipo técnico? Cafecito al equipo técnico. Bueno, fíjense ustedes. 25 de agosto. Informa la página web de Globovisión. Globovisión. Estados Unidos prohíbe transar bonos de Venezuela y de PDVSA. Ah, no, ellos son los dueños del mundo. Para asfixiar financieramente a nuestra industria petrolera. Golpeando a PDVSA, apuntando contra PDVSA. 2017, 25 de agosto. Ya teníamos la constituyente. Luego, hay un Twitter de un periodista del 21 de mayo del 2018, donde Trump muestra en el despacho Oval el decreto con nuevas sanciones contra Venezuela tras los resultados electorales legítimos del 20 de mayo, donde el pueblo me reeligió con sus votos en elecciones democráticas, libres y transparentes, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. 21 de mayo. Muestro esto porque ellos ahora se quieren esconder. Ellos ahora quieren negar toda la agresión a la industria petrolera, al petróleo, a la gasolina, a las transacciones, a las finanzas. Ellos quieren decir ahora que ellos no son los culpables del daño que le han hecho al pueblo de Venezuela, específicamente en el tema de la gasolina. Atención, es importante tener la información, muy importante, para asumir la nueva política de hidrocarburos internos que vamos a empezar a partir de ahora. Aquí está el 8 de febrero de 2018. Estados Unidos insiste en posibles sanciones al petróleo de Venezuela. Dice Red Tillerson, entonces, secretario de Estado de Estados Unidos. El 22 de mayo del 2018, luego de la firma en el despacho Oval de las nuevas sanciones, dice este portal, que debe ser la principal empresa afectada con las nuevas sanciones a Venezuela. El 16 de octubre sale este señor, William Bromfield, funcionario del gobierno de Trump, fue ex embajador en Venezuela. Ex embajador de Estados Unidos propone acelerar colapso de Venezuela con sanciones a PDVSA. Aquí está. Estados Unidos propone acelerar colapso de Venezuela con sanciones a PDVSA. Una visión criminal, sanguinaria, infame, contra un pueblo pacifista, pacífico, noble, que lo único que hace es seguir su propio camino constitucional, su propio camino soberano. 12 de febrero de 2019, me perdonan por mostrar esta cosa aquí, pues, dice, no, no vamos a mostrar esto, este no. Este no, hay que respetar también a la familia venezolana. 3 de diciembre de 2019, la página del portal Dinero, dice, Departamento del Tesoro impone sanciones a buques de PDVSA. En esta oportunidad son el tanquero de bandera panameña de Irak y Panamela y Caró. Y los de bandera venezolana, Luisa Cáceres, Arizmendi, Manuela Sáenz, Paramaconi, Terepaima y Yare. Atacando los buques que llevan y traen petróleo y llevan y traen gasolina y otros productos derivados en el mundo. Luego viene el 3 de diciembre. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a seis buques de Venezuela. La OFAC detectó que el buque Esperanza de bandera cubana es el mismo NEDAS que fue sancionado en diciembre para quitarnos la capacidad a Venezuela y a los países aliados del ALBA y de Petrocaribe de poder comerciar, intercambiar productos, petróleo, gasolina. El 22 de enero del 2020 Estados Unidos y oposición a Pátrida siempre han amenazado gasolina a los venezolanos. Dice, May Pompea, vienen más acciones. Maduro sabe que vamos en serio. Un odio personal de este señor mamá Pompeo que yo ni lo conozco. Pero no es el odio a Maduro. Ellos nombran a Maduro con su odio, pero quien odian es a Venezuela, a la historia gloriosa de Venezuela, a los venezolanos y venezolanas. nos tienen envidia y nos odian con mezquindad y saña criminal. En el portal de la verdad, Maracaibo, 12 de febrero, dice este bandido, vendepatria, prófugo de la justicia, Guaidó, no tengan duda de que la presión va a escalar, febrero. Recuerden que él pretendía en esos meses de febrero y marzo acciones de desestabilización y violencia en donde fracasó estrepitosamente porque nadie cree en él, nadie lo apoya y tiene el mayor repudio que jamás líder político haya tenido en Venezuela en nuestra historia. Mismo 12 de febrero, el vendepatria, el asesino, el criminal, el prófugo de la justicia, dice, Guaidó aseguró que se aproximan más sanciones contra el gobierno. Dice que la presión va a escalar. Vendepatria, vendido. 18 de febrero, el 12 de febrero lo dice el prófugo de la justicia, el 18 de febrero Estados Unidos anuncia sanciones contra petrolera rusa por apoyar a Maduro en Venezuela. No apoyan a Maduro. La petrolera rusa y las petroleras del mundo tienen alianza con su hermana petrolera PDVSA desde hace 20, 30 años inversiones para producir petróleo, para producir gas, para intercambiar productos. Y dice el prófugo de la justicia, esta noticia es una victoria. Juan Guaidó sobre sanciones a Rosnep. Todo preparado. ¿Por qué? Porque Rosnep venía garantizando tres millones de barriles mensuales de gasolina a Venezuela que nos permitía complementar y asegurar el abastecimiento de gasolina a Venezuela. Y nosotros teníamos intercambios de productos, teníamos diversas formas de inversión con Rosnep. Los Estados Unidos utilizó chantajes y amenazas diversas contra las navieras que traían la gasolina a Venezuela durante un año. En algunos casos lo logró e inmediatamente Rosnep y otras empresas privadas reponían el buque y ustedes veían que entre el curso del año pasado de repente en el mes de junio bueno, hubo algunos problemas de cola y después porque estábamos en un combate cuerpo a cuerpo buque por buque para garantizarle a Venezuela su gasolina y para garantizar los implementos los aditivos los insumos y los repuestos para recuperar nuestra refinería. Tenso combate porque nosotros nunca nos hemos rendido ni nunca nos vamos a rendir al imperialismo norteamericano en las circunstancias que nos toque vivir y siempre conseguiremos soluciones siempre conseguiremos nuevos caminos siempre conseguiremos victorias junto al pueblo cueste lo que cueste siempre conseguiremos soluciones caminos victorias y ahí fuimos resistiendo ya con estas sanciones dieron un golpe noble dieron un golpe a algunas empresas privadas asociadas a Rosnet y dice el prófugo de la justicia el vendepatria ha sido sancionada la empresa petrolera Rosnet trading por ser cómplice de la dictadura esta noticia es una victoria que es una victoria para él para el imperialismo y los vendepatrias que le quitaron los buques de gasolina de aditivo a Venezuela para que no llegaran en el mes de finales de febrero principios de marzo y coincidió la pandemia el ataque de la pandemia a nivel mundial el surgimiento de la pandemia coincidió exactamente con el momento en que dejó de llegar gasolina a Venezuela 16 de marzo del año 2020 el lunes tuvimos que arreglarnos adecuar todo con las reservas de gasolina que teníamos y otras cosas que hacemos en una batalla como decía José Martí en que muchas oportunidades en silencio tiene que ser donde tú no le puedes mostrar a estos malvados perversos y a los vendepatrias los pasos que estás dando para garantizarle al pueblo su abastecimiento de gasolina ellos siguieron miren aquí está el secretario Pompeo el 12 de febrero 18 de febrero en el 18 de febrero dice hoy sancionamos a la firma petrolera de propiedad rusa Rosnet Trading cortando la línea de vida principal de Maduro para evadir nuestras sanciones la vida de Maduro cortándole la gasolina al pueblo de Venezuela Pompeo porque ahí lo que viene es gasolina y Venezuela como cualquier país del mundo tiene derecho a comprar en el mundo lo que quiera comprar si quiere comprar tomates comprar tomates si quiere comprar cambures comprar cambures si quiere comprar gasolina comprar gasolina público y privado que es eso que Pompeo dice quien compra y quien vende gasolina en el mundo podemos aceptarlo nos las vamos a calar con el imperialismo ¿ah? aquí estaban ellos chobándose las manos porque estaban haciendo daño aquí está el viejo John Bulton realmente John Bulton no está como para que se le lea presidencialmente luego vino toda esta coyuntura de mayo Estados Unidos considera medidas en respuesta envíos de gasolina la amenaza que iban a parar los buques por aquí un prófugo de la justicia Gustavo Marquez dice el 18 de mayo el ingreso de barcos de Irán a territorio venezolano no está autorizado por la asamblea nacional quien dijo que la asamblea nacional autoriza la salida o entrada de buques comerciales al país ridículo imbécil es ilegal y forma parte de las operaciones narcoterroristas de Venezuela de Maduro se dan cuenta la campaña infame la región debe cooperar con el gobierno legítimo de Venezuela para impedir que estos barcos entren al país la oposición apátrida del G4 pidiendo que los barcos no entren al país Estados Unidos amenaza con sanciones devastadoras a Red Sol por su presencia en Venezuela porque Red Sol nos vendía por allí antes ya no nos vende un poquitico de gasolina normal trum 20 de mayo tenemos rodeada Venezuela un nivel que nadie conoce bueno ya sabemos trum y su boca nada aquí está miren 22 de mayo el prófugo de la justicia vendepatria mejor conocimos como el bobolongo dice solicita ayuda para frenar llegada de buques iraníes a Venezuela que hicimos nosotros aquí está el periódico Estados Unidos quiere dejar a Venezuela sin combustible para aviones 29 de mayo ayer no 29 de mayo Estados Unidos amenaza con sanciones a quienes ayuden en envíos de gasolina iraní a Venezuela lo dice Helio Abrams Helio Abrams lo dice el día de ayer Helio Abrams declara la agencia Reuters lo saca el día de hoy Estados Unidos advierte a gobiernos y empresas que no ayuden a los envíos de combustibles de Irán a Venezuela desesperados salen a perseguir barcos empresas navieras puertos gobiernos para impedir que no llegue ni una gota de gasolina a Venezuela pero Venezuela afortunadamente tiene más amigos en el mundo de lo que nos podemos imaginar y hace una semana comenzó la llegada de una flota de barcos iraníes con todos los insumos para producir gasolina en Venezuela y con la gasolina que necesita el pueblo de Venezuela gracias a la República Islámica de Irán y así así como Irán continuaremos nosotros en las alianzas estratégicas del mundo para que ustedes vean lo que es el daño que tratan de hacerle a la vida económica social de un país un daño infame no tiene nombre es un daño terrible que tratan de hacerle de quitarle así han perseguido el alimento y hemos garantizado el alimento de nuestro pueblo han perseguido miren teníamos un convenio de petróleo por alimento con unas empresas mexicanas y el gobierno de Estados Unidos con el apátrida y prófugo de la justicia Juan Guaidó fueron a amenazar empresa por empresa y tumbaron el acuerdo para traer alimentos a Venezuela de México lo tumbaron y ese alimento para quienes para Maduro ese alimento es para los CLAP para los comités locales de abastecimiento y producción para nuestro pueblo 7 millones de familias atendidas por los CLAP así ha habido acuerdos de petróleo por medicina y se van a perseguir a las farmacéuticas llaman a los dueños de las empresas farmacéuticas y tumban los convenios para que no vengan las medicinas que necesitan las garantizamos por otro lado en estos días tumbaron un convenio para que no vinieran las medicinas de los enfermos renales dejar a los enfermos renales en Venezuela sin tratamiento pero nos movimos y le garantizamos que la medicina y todos los aditivos para atender a los enfermos renales los tendrá nuestro pueblo para ponerle uno de tantos ejemplos de un imperio criminal diabólico de unos demonios de unos verdaderos demonios por eso llamo que hay que elevar la conciencia en primer lugar la conciencia venezolanista la conciencia antiimperialista la conciencia patriótica y humanista de un pueblo que tiene valores y que es capaz de lograr con esfuerzo con trabajo con mucha inteligencia dar soluciones a cualquier reto a cualquier problema y avanzar avanzar siempre sobre muchos de estos temas hemos tenido que guardar silencio actuar con cautela hasta lograr los objetivos porque es una guerra queridos compatriotas que me escuchan es una verdadera guerra brutal y sucia cuando ustedes ven a un señor como Elio Abrams declarando y preocupado por perseguir cualquier empresa que traiga una gota de gasolina a Venezuela se dan cuenta de la desesperación del odio y de la hazaña criminal de esta gente del gobierno de Estados Unidos contra el país nos fuimos arreglando en el mes de abril nos acomodamos como se dice vamos a acomodarnos entre todos dispusimos de un cuarto fuimos administrando la reserva de gasolina trayendo un poquito por aquí un poquito por allá se estableció un plan de contingencia con un cuarto de la gasolina que consume el país coincidió con la cuarentena radical fuerte y se priorizó por el personal médico todo el personal sanitario del país se priorizó por el transporte de carga sobre todo de alimentos por el transporte público se priorizó por el personal de seguridad de protección nacional policías militares y bueno ustedes saben no es fácil no es fácil ha habido irregularidades nos hemos movido para captar esas irregularidades y castigarlas hay gente que ha pagado inclusive el litro de gasolina a dos dólares me dicen ustedes se han enterado de eso algunas mafias que se apoderaron de algunas bombas de gasolina que estaban abiertas me dicen que hasta dos dólares hasta tres dólares ustedes saben más de esto que yo porque ustedes están en sus hogares y están en las calles por eso que a propósito de la llegada de este importante contingente de gasolina ha llegado la hora de avanzar hacia una nueva política hacia una nueva normalidad hacia una nueva situación que es necesario explicar muy bien a partir del lunes primero de junio vamos a abrir todas las gasolineras del país en un nuevo esquema de precios y con un nuevo esquema de participación a partir de este lunes que viene ya a esta hora están surtiéndose más de mil quinientas gasolinerías del país tenemos la reserva de gasolina suficiente para dar este paso gracias a Irán y gracias a mucha otra gente gracias a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA muchas gracias pido un aplauso para los trabajadores y trabajadoras de PDVSA creo que después de haber pasado por por esta situación por culpa de los criminales que dirigen el imperio de Estados Unidos y de sus cómplices aquí en el país creo que es necesario tener una revalorización de este producto tan importante reubicarlo revalorizarlo este producto que vamos a empezar a distribuir en estos meses en los próximos meses en lo fundamental es un producto que hemos comprado en el exterior buena parte lo ha comprado el Estado PDVSA nuestra gran PDVSA nuestra querida PDVSA como nos sentimos orgullosos de PDVSA de su carácter técnico profesional de su capacidad gerencial aquí está el presidente Azdrúbal Chávez y todo el equipo directivo y la comisión presidencial para la reestructuración de PDVSA presidida por el compañero Tarek El-Eisami la comisión presidencial que lleva el nombre de Alí Rodríguez una nueva revalorización de este producto de este servicio vamos a ir a 90 días para ir a una regularización y retomar el proyecto de que a través del carnet de la patria y del sistema patria se haga el proceso de abastecimiento de gasolina y de subsidio directo al consumidor ahora antes de llegar a ese objetivo de que todos los vehículos automotores carros camiones motos del país estén en el sistema patria y podamos ir a un subsidio directo al consumidor al usuario tenemos que normalizar ya el suministro de gasolina el lunes que viene en un sistema de precios que va a ser el siguiente en primer lugar la gasolina subsidiada para el pueblo de Venezuela va a tener un costo de 5 mil bolívares el litro y va a tener usted una participación hasta 120 litros por vehículo automotor que en el caso de las motos será hasta 60 litros 5 mil bolívares por litro y tendrá 120 litros de gasolina para su vehículo por mes y 60 litros de gasolina para las motos por encima de eso se cobrará entonces el precio internacional vamos nosotros a ir por pasos vamos a ir regularizando normalizando en segundo lugar el transporte público de pasajeros camionetica autobuses autobusete mototaxis el transporte público de carga tendrá un subsidio del 100% del combustible por estos próximos 90 días y se establecerá una mesa de diálogo que conducirá al vicepresidente de servicios públicos compañero Néstor Reverol Torres con la participación del ministro de transporte Hipólito Abreu para negociar conversar transporte público de carga transporte público de pasajeros 100% de subsidio para no para no afectar nada el pasaje del trabajador de la trabajadora y para en 90 días tomar las acciones que permitan un formato una fórmula justa en el transporte público porque creo que lo justo sería el subsidio al usuario del transporte público directo a través del carnet de la patria a través de los bonos hacia allá vamos pero ahorita tenemos que normalizar no voy a esperar yo un mes de negociaciones para normalizar ya llegó la gasolina tenemos la gasolina estamos produciendo y vamos a normalizar con un nuevo sistema de precios justos necesarios y lo demás lo vamos conversando lo demás lo vamos conversando con los gremios del transporte con mi colega chofer mis colegas choferes de autobús de camioneticas de taxis de mototaxis lo vamos conversadito pues para ir estableciendo nuevas fórmulas y vamos reorganizando vicepresidenta Delcy Rodríguez compañero vicepresidente de economía Tarek vicepresidentes de gobierno porque el objetivo es subsidiar al usuario del transporte palabra y en tercer lugar quiero anunciar una nueva modalidad de funcionamiento de algunas estaciones de gasolina que abren desde el lunes hemos dispuesto 200 estaciones de gasolina para que vendan libremente este producto super premium al precio internacional en moneda libremente convertible en divisa en petro se van a establecer mecanismos con tarjeta el precio va a ser el precio internacional que hemos fijado es 0.5 centavos de dólar en litro de gasolina en Colombia creo que está en 0.7 0.63 centavos dice el experto Jorge Rodríguez 0.63 se escribe 0.63 dólares 63 centavos de dólar creo que en esto nadie se confunde 63 centavos de dólar está en Colombia nosotros lo estamos colocando a 50 centavos de dólar hay en esta tercera modalidad de 200 bombas de gasolina a precio internacional gestionadas por empresarios privados que están trayendo su gasolina la nueva modalidad que surgió ahora la crisis siempre crea nuevas oportunidades y yo le abrí la compuerta están importando gasolina privados bienvenido espero que el gobierno de Estados Unidos no persiga los barcos de los empresarios privados que traen la gasolina como cualquier otro bien es como un empresario compre zapatos en Filipinas ¿verdad? compre durazno en China compre camisas en Vietnam y las traiga para venderlas en Venezuela ¿verdad? bueno compran gasolina se traen sus barcos y tienen 200 bombas de gasolina para el que tenga acceso a moneda internacional a través de un sistema de pago que va a haber allí compre la gasolina que quiera sin ningún tipo de problema así que son tres modalidades la primera modalidad el subsidio al consumo 5 mil bolívares en litro de gasolina 120 litros por carro por un mes acumulable 60 litros de gasolina por un mes acumulables para las motos es la primera modalidad la segunda modalidad subsidio 100% del todo es transporte de carga y el transporte de pasajeros a nivel público del país y la tercera modalidad 200 estaciones de gasolina estratégicamente ubicadas en el país que usted podrá llegar saca su petro saca su cosita aquella verde y paga y todos somos felices bueno son medidas excepcionales necesarias para ir normalizando en medio de la tirantez la tensión del imperialismo norteamericano yo le pido a toda la población venezolana su máxima comprensión su máximo apoyo había varios focus grupos de estudio consultamos a mucha gente hicimos cruce de encuestas había quienes me pedían que colocara el litro de gasolina a 100.000 bolívares mucha gente estudiosos expertos en la materia que lo colocara al precio internacional de 0.5 centavos de dólar había quienes me pedían que lo colocara en 50.000 yo he decidido colocarlo en 5.000 porque hay que transitar un camino pero hay que transitarlo de manera gradual paso a paso con la comprensión y la unión con la protección de las mayorías que trabajan y viven de un salario o viven del bono que les da el gobierno revolucionario paso a paso vamos lejos llegará el día en que podamos equilibrar ingresos salarios bonos precios justos del transporte con un precio mayor sustentable de la gasolina eso es un objetivo que vamos a lograr señores de la comisión presidencial compañero Tarek el Aysami señor presidente de Adrúbal Chávez de PDVSA eso es un objetivo que nosotros vamos a lograr pero de manera gradual progresiva consciente remando remando todos al mismo ritmo de manera armónica hacia el mismo objetivo que ahora podemos hacer un subsidio tan fuerte este subsidio es del 99.5% del precio internacional de la gasolina ¿podemos hacer este subsidio? podemos que la situación ha sido grave ha sido grave que la situación sigue difícil sigue difícil que vamos a salir adelante vamos a salir adelante sin ninguna duda y este es el primer paso pido todo el apoyo del país para que esto se implemente yo quisiera que el presidente de la comisión para la reestructuración de PDVSA y de toda la industria petrolera Ali Rodríguez Araque compañero Tarek merideño también como Ali Rodríguez te puedes quitar el tapabocas si quieres nos dé Tarek junto a todo este equipo ha estado intensamente trabajando en todos los frentes para ganar esta guerra y la vamos a ganar la vamos a ganar señores Tarek Yo comienzo por eso presidente tenemos fe absoluta que esta guerra la va a ganar el pueblo venezolano con su conciencia con su resistencia y con su dignidad ha llegado el momento para plantearnos una nueva situación dentro de lo que es la industria de hidrocarburos o mercado interno este esquema de participación de distribución justo equitativo solidario nos va a permitir avanzar presidente como usted lo ha explicado detalladamente de manera gradual para garantizar un esquema de subsidio directo al consumidor y además presidente le agrego algo que también usted lo mencionó el subsidio del 100% del transporte público va a garantizar que tampoco se impacte en los bienes y servicios que se transportan en el país y se va a subsidiar el 100% del diésel también oído esto es importante no lo había dicho gracias Tarek importante el diésel está subsidiado también de manera absoluta total 100% correcto estamos produciendo el 100% tenemos capacidad productiva de todo el diésel que demanda el parque automotor venezolano este nuevo esquema de participación presidente nos va a permitir como usted lo ha dicho mejorar la calidad del servicio seguir avanzando en la en la reestructuración productiva de nuestra industria de hidrocarburos quiero hacerle un reconocimiento me sumo al que usted ha hecho presidente a la clase trabajadora de PDVSA son los héroes de la patria frente a las situaciones más adversas y en silencio presidente hemos venido haciendo trabajos estructurales de la industria que hoy nos permite anunciar esto que usted ha dicho el día lunes primero comienza la normalización y regularización del servicio de combustible para toda Venezuela cúmplase con el favor de Dios hay un elemento que no expliqué Tarek que ustedes deben explicarlo bien hoy en la noche mañana todo el día para los primeros 30 días de este plan de normalización vamos a utilizar las placas de los vehículos el número de placas para tener acceso sobre todo la primera semana pero son 30 días para echar el combustible en todo el país pido la máxima cooperación por ejemplo para los días lunes echarán gasolina y todo lo que llamaban el día parada me acuerdo cuando yo estaba jovencito la placa del carro fue el Blanc 500 que había sido de mi papá y después lo heredé yo directamente el camastrón fue el Blanc 500 una trompa larguísima en los años 80 83 84 85 del siglo antepasado Aristóbulo había el día de parada ¿te acuerdas? yo terminaba la placa en 4 me tocaba los jueves no podía sacar el carro ¿verdad Peñata? no se podía sacar el carro el jueves te lo quitaban te ponían una multa tremenda y te quitaban la ¿cómo se llama? la licencia de conducir y uno entonces no eso se cumplía ahorita vamos a utilizar este sistema por 30 días para regularizar si regularizamos antes lo eliminamos pero arrancamos con esto atención los días lunes van a echar gasolina las placas terminadas en 1 y 2 todas las placas terminan en número ¿verdad? nadie sabe si si que han como ponchado ustedes así ya vas a hablar el día martes 3 y 4 el día miércoles 5 y 6 el día jueves 7 y 8 y el día viernes 9 y 0 y así bueno todo esto se va a explicar bien en el transcurso de la noche de hoy claro si usted tiene por ejemplo una emergencia y no le coincide el día en esta primera semana la regularización bueno llega a su gasolinera explica su emergencia y se le va a echar gasolina usted sabe que tiene un gobierno de usted tiene un gobierno popular revolucionario ¿cómo es esto del día de parada en estos primeros 30 días? para iniciar presidente una una distribución una participación y un flujo de vehículos de manera ordenada los primeros números en la placa el primer número que se lee de derecha a izquierda es el número terminal que le corresponde presta aquí un momento esto es importante porque antes era al revés es el principio de la placa o el final final de la placa de izquierda a derecha de izquierda a derecha el último número o la derecha correcto siempre fue así el día de parada lo que pasa es que antes por ejemplo antes la placa del carro mío era AOT 494 eran tres letras y tres números ahora es una placa no sé qué inventó esta loquera si fue el propio Reverol pero ahora es un poco de letras y un poco de números vamos a explicar en serio Tarek por favor el día de parada esto lo vamos a experimentar en 30 días si regularizamos a dos semanas listo el último número el último número el último terminal número es el día que le corresponde a partir de mañana presidente le vamos a enviar a todos a todos los venezolanos que han registrado su vehículo en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre un mensaje de texto para decirle qué día le corresponde y así garantizar una atención de calidad y un orden en las estaciones de servicio correcto es así fíjense estaba viendo una comparación que me hacían aquí un carro que tiene la mayoría de los carros tienen un tanque de 40 litros ¿verdad? promedio llenaría el tanque de 40 litros con 200 mil bolívares un refresco un jugo de un litro y medio cuesta 154 mil bolívares una cerveza cuesta 170 mil bolívares una galleta sushi sabrosa ¿a quién no le gusta la sushi? 108 mil bolívares un botellón de malta ¿no? no una malta pequeña 73 mil bolívares un pan canilla 35 mil un chocolate toronto que le saca bastantes pepas en la cara por eso que este tiene de su cara brotada 823 mil bolívares es importante hacer las equivalencias ¿verdad? un refresco de lata 180 mil bolívares ¿verdad? esto es importante porque fíjense ustedes de verdad de verdad de verdad yo creo que nosotros tenemos que avanzar de manera progresiva segura protegiendo el salario mejorando el salario Venezuela Venezuela debe avanzar más temprano que tarde hacia el cobro de la gasolina a precio internacional para evitar que nos la roben de Colombia y del Caribe ahora eso no se decreta y eso no se hace a lo loco como hacen los capitalistas y neoliberales eso no se hace eso se hace con un plan con estrategia con conciencia con seguridad con paso seguro estamos iniciando el camino para que Venezuela garantice vencer las dificultades de la agresión imperialista contra el abastecimiento de gasolina estamos dando un primer paso pido todo el apoyo para que este primer paso sea de felicidad para nuestro pueblo de garantía del abastecimiento para nuestro pueblo y poder avanzar en los próximos 90 días en las mesas de diálogo con los transportistas en las mesas de diálogo con el poder popular poder avanzar a mejores objetivos y sueño el día en que de manera segura estable garanticemos la gasolina de Venezuela como la vamos a garantizar a precios internacionales con seguridad de acceso para el pueblo de Venezuela eso lo vamos a lograr eso lo vamos a lograr Venezuela cuento con tu apoyo vamos juntos unidos como hemos enfrentado el coronavirus vamos a superar este problema de la gasolina buenas tardes Venezuela unidos todo es posible venceremos gracias buenas tardes